Para salir de esta señora ya me tienes harto. Aquí una información que me llama muy curiosamente la atención. Dice el listín diario, citando un informe del Servicio Nacional de Salud, que durante los primeros cinco meses del año, enero-mayo de este año, 15.000 de los nacimientos que se produjeron en el sistema de la República de Salud corresponden a madres haitianas. Esto es un incremento del más del 10% con relación al año pasado, que en el mismo periodo fueron 13.840, y incremento aún mayor que lo que se produjo en el 2021, donde fueron 11.746. O sea, entre el año 21 y el año 23, el incremento es de más de 3.000 nacimientos en madres haitianas. Pero si usted compara el total de nacimientos que se produjeron en toda la República de Salud durante enero-mayo, que fue de 43.914, con el número de parturientes haitianas que fueron atendidas, de ese total, representan un 33.6%. O sea, que una tercera parte de cada cama ocupada en las maternidades en los hospitales de la República de Salud de República Dominicana corresponden o son utilizadas por extranjeras de origen haitiano. Eso es solamente una parte de la carga que para la República Dominicana tiene esta migración. Y esos incrementos son necesariamente un reflejo también del aumento del peso migratorio. porque ahí seguro hay dos elementos. Uno, un incremento en la red de tráfico de parturientes porque hay un sistema donde las haitianas pagan en Haití un porcentaje muy mínimo de dinero en comparación con lo que deberían de pagar para ser atendidas en un hospital allá para que redes las traigan a salir aquí totalmente gratis. Y se pasa en una semana y 10 días y 15 días en el hospital atendida a ella, el niño en una incubadora durante el tiempo que fuera necesario y ella con la transfusión de sangre que sea necesario todo lo que haya que darle se lo dan aquí gratuito. Entonces, como saben eso hay redes que pagan 10, 15, 20 mil pesos las traen a parir aquí y después vuelven a su país. Hay parte del incremento de eso pero también hay parte del incremento del peso migratorio de mayor presencia de migración haitiana en la República Dominicana y este es el tipo de cosas que uno simplemente no puede hacer nada porque la salud es un derecho humano. Esas señoras llegan a la puerta del hospital y hay que atenderlas sí o sí porque eso es un derecho universal que no se puede negar. Pero eso es parte de la carga que pagamos los contribuyentes dominicanos de ese peso migratorio. Bueno, mire, Luisín tiene algo que decir pero si no es de eso déjeme, Luisín comentar algo de lo que trae el periódico Listing Diario que Oca refiere. Hace un tiempo el gobierno articuló a través de la Dirección General de Migración un programa de deportación que incluía las ciudadanas haitianas embarazadas o las que venían a dar a luz a la República Dominicana y se procuró tratar de que no vinieran a los centros médicos donde son asistidos. Una vez llega al centro médico sobre todo los centros médicos del norte era muy notorio el caso de las provincias del norte y en Santiago específicamente de manera concreta y era notorio también lo que se estaba dando aquí en las maternidades de la capital en las dos maternidades. Un buen día le hicieron un reportaje manipulado por cierto y se trató de establecer en la historia que se divulgó aquí y fuera de aquí de que a las mujeres le estaban buscando en las maternidades cuando llegaban a la maternidad para deportar las cosas totalmente falsas. Pero a partir de ahí el programa se paró no hubo más deportación de mujeres embarazadas y mira el resultado o sea el gobierno se dio al chantaje porque evidentemente que fue un chantaje y al temor que hay con la publicación de este tipo de informaciones que son utilizadas por agencias que operan en el país con financiamiento extranjero y el asunto se paró. Fíjense el resultado eso es 2021-2023 cuando vayamos al 2026 el número va a ser mayor y qué es lo que estamos haciendo de la República Dominicana qué es lo que estamos construyendo qué es lo que queremos ver a futuro en un futuro cercano ya entonces yo creo que estamos cerrando los ojos frente a una realidad demasiado peligrosa para la República Dominicana demasiado compleja para el futuro de este país y no un futuro a 50, 100 años eso es ya estamos hablando de que la tercera parte del servicio de parto se le está dando a ciudadanas haitianas que vienen en un negocio que opera con bandas organizadas que las reclutan las traen las ingresan en los centros médicos de aquí donde no tienen que pagar en Haití tienen que pagar en República Dominicana no pagan entonces yo digo tenemos que ver esto con la seriedad que eso implica eso no es una simple cifra fría y eso lo publica un periódico o lo del Servicio Nacional de Salud y no pasa nada es verdad cuando llegan a la clínica cuando llegan al hospital hay que darle servicio entonces ¿por qué no evitar que lleguen? ¿dónde está el operativo? ¿dónde están los operativos que en una ocasión intentamos montar y que se llegó a montar y evidentemente que se ha desarticulado por los resultados que vemos? si el operativo intentó funcionar en un momento eso se dejó sin efecto porque fíjense el resultado el periodo esos nueve meses ¿verdad? inicio al final nueve meses y estamos hablando de que ese programa del que yo que yo refiero hace aproximadamente se inició hace menos de un año se desactivó porque incluía el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud que esa mujer no viene por los montes claro que no esa mujer viene por los puntos de control pasan todos los puntos de control que están ahí en la protera todos lo pasan y dejan sus coimas y siguen y ruedan y es parte de lo que pagan al traficante que cobre en Haití 15, 20 mil pesos incluye los 500 y los mil pesos que le pagan a los guardias de los puestos fronterizos pero yo recuerdo que hubo esa reunión que dice Dani entre defensa y salud y que se determinó hacer un programa para tratar de detener ese tráfico y se llegó a ejecutarlo coordinaba migración pero un buen día hicieron un reportaje te recuerdan eso perfectamente donde decían que a las parturientas o a las embarazadas las estaban sacando de las maternidades donde ellas llegaban y eso no fue cierto nunca fue así pero el gobierno le tiene miedo a eso como el diablo a la cruz y dejamos eso mejor que se inunde el país comenzó para la inversión ciudadana la otra el otro el culanista en medio de eso señores hay que vincular y esperamos una respuesta más formal y contundente cara y